Y ahora nos vamos en vivo y en directo a Jerusalén. Tenemos a Gabriel Benzagal, el ex periodista especialista en Medio Oriente. Gabriel, colega, con un abrazo de solidaridad y por supuesto, atentos de lo que está pasando en esa zona, te damos la bienvenida a esta hora, a estas pantallas de DNews. Cuéntanos cómo han vivido la trágica jornada que empezó ya hace una semana, hace 12 días. Mira, en este momento hay mucha ansiedad porque el gobierno en cualquier momento va a ordenar el ataque terrestre a la franja de Gaza. Estuvo Joe Biden hoy aquí. Y lo que hizo fue asegurarse que Israel iba a tomar las medidas necesarias para evitar que mueran civiles inocentes. Por ejemplo, decirles que vayan hacia el sur y darle electricidad y agua a ese sur y permitir el paso, por ejemplo, de un corredor humanitario. Por otro lado, la visita de Biden es también para decirle a Irán y decirle a Hezbollah que no se metan en este conflicto. De alguna manera, Biden vino a darle un espaldarazo de apoyo al Estado de Israel y también le mostraron los mapas operativos de cómo pensaban atacar la franja de Gaza para liberar a los rehenes y, por otro lado, darle un golpe muy fuerte al Hamas. Ya han dicho en Irán, y sobre todo lo hemos visto a partir del día de ayer, que han convocado a jornadas de odio, ya están todos los países en alerta, está el mundo en general en alerta por estos ataques terroristas y, por supuesto, ustedes siguen viviendo una situación de alerta constante, suenan las alarmas allí. ¿Qué has tenido la oportunidad de hablar con todos tus compañeros, con la gente que te rodea de todo lo que está sucediendo en ese punto de la noticia, específicamente en Jerusalén? Que además, te agrego esto a la pregunta, es un punto donde confluyen tres aristas, cristianos, musulmanes y judíos, es Tierra Santa. Ese es uno de los puntos más sensibles, diría yo, no sea tu análisis de este conflicto. Sí, de hecho, cuando hay un día de la ira, como declaran los Hamas y otros, se ve manifestado especialmente en la mezquita del Aqsa, en Jerusalén. En este caso, digamos que la relación que están teniendo judíos y cristianos es muy cercana. El problema es lo que opina una parte del Islam, que habitualmente llamamos radicalismo islámico, en este caso con el Hamas. Mira, en general, mis colegas periodistas, los que nos formamos en terrorismo islámico o Islam, nos reímos un poco de cómo reacciona la prensa, por ejemplo, con el caso del hospital. No con el hecho en sí, sino cómo reacciona la prensa. Claro. Porque, ¿qué pasa? Todo el grupo radical islámico, dentro de su doctrina, se puede mentir si favorece al Islam. Se conoce el término como taquía. Entonces el Hamas dice primero que murieron 500 civiles, luego dice que son 200, y luego viene el ejército de Israel y el servicio de inteligencia muestra que el cohete fue disparado por la yad islámica y que cayó en el estacionamiento del hospital. Y después muestran imágenes con drones inteligentes que muestran cómo está el edificio y la gente caminando y muestran que ese edificio está en pie. O sea que ningún misil de guerra israelí puede dejar el edificio en esas condiciones. Lo tira abajo. Entonces era evidente que el Hamas estaba mintiendo. Lo que nos llama la atención a colegas es tú estás repitiendo la basura que te dice el Hamas como si fuese una verdad y le das la importancia que tiene cuando te informa a ti un movimiento radical islámico. ¿Qué tipo de credibilidad tiene un movimiento radical islámico que tú repites los números y lo que dice de forma válida como si fuese un informativo de un país democrático? Entonces te digo la verdad, en ese sentido como periodista no estamos viviendo los mejores días en algunos lugares. Es que Gabriel, incluso ayer nos era muy difícil a todos los que estábamos informando porque había tanta información al mismo tiempo que era mejor en un momento guardar silencio y simplemente remitirse al hecho y era que habían muerto 500 personas inocentes en este punto, en el hospital de Alijal en la parte del sur de Gaza y era simplemente remitirse a ese hecho en particular porque no sé cómo lo ves tú pero hoy en día el tema del papel que tienen las redes sociales el papel que juega la información que se riega a través del internet es total porque pudimos ver también imágenes de ayer que a raíz de esta información se creó una jornada de odio muchísimo más grande y quizás esta pueda ser ¿cómo lo ves tú? una estrategia de guerra. Totalmente, es la estrategia de guerra de los movimientos jihadistas y en general del más débil porque lamentablemente no solamente en este conflicto antes cuando nosotros éramos chicos no sé tú porque pareces mucho más joven que yo pero antes nosotros teníamos que conseguir información en enciclopedias, ir a la biblioteca ahora tienes acceso a toda la información al instante la inteligencia ahora de la persona es descartar la información que es fake y confiar en una información que sea más seria más contundente, más justificada ese es el desafío que tiene usted en este momento confiar en que el medio de comunicación le va a dar una información más compleja más seria, más sustentada entonces cuando yo veo cosas que se dice habitualmente vengo de la formación en temas de radicalismo islámico entiendo por qué por ejemplo degollan a judíos están imitando lo que hizo Mahoma en el año 629 todo radical islámico considera que Mahoma es perfecto y todas las acciones de Mahoma son imitables así piensa un radical islámico entonces se puede violar, se puede mentir, se puede degollar porque Mahoma hizo eso en sus batallas hasta que falleció en el año 632 entonces hay que tener ese conocimiento exterior del fenómeno y no solamente el detalle anecdótico y es que acá también hay otro punto de esta misma noticia que repercute precisamente y volvemos al tema de las marchas y el respaldo que ha tenido este grupo y es que como la gente ya no tiene tu cultura de ir a la historia de ir a la enciclopedia y de buscar los jóvenes tienen el celular y miran algo y dicen bueno esto es cierto a mí me están diciendo que esto pasó así, 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 así entonces es como que van reclutando gente a través de las redes sociales porque es un fenómeno mundial o sea tú ves gente en Colombia que es totalmente ajena al Medio Oriente en algunos sentidos al final todos estamos conectados pero tú ves gente en Colombia marchando a favor de un movimiento que por ahí carece de fundamentos tú ves gente en lugares recónditos del planeta entonces es como reclutar gente a través de una información en las redes sociales y de fake news que es lo que preocupa en ese momento también mira acá en el caso específico del Medio Oriente y como hay judíos de por medio se juntan los que antes odiaban a los judíos y ahora odian al país de los judíos o sea los neo-antisemitas se juntan también los de la interseccionalidad los que piensan que el mundo está dividido en dos entonces quiénes son los que han sido dañados perjudicados las mujeres, los hombres de color los pobres, los palestinos y quiénes son los malos eternos y bueno los malos eternos son los blancos los cristianos, los judíos los ricos, los hombres entonces los de la interseccionalidad el de poder generalmente el que tiene una posición como de poder más grande claro pero la interseccionalidad te dice de manera infantil que todos los que estamos mal tenemos que ayudarnos los unos a los otros y así se ocurren alianzas surrealistas movimientos LGTB que se alían a Irán claro si supieran que Irán cómo tratan a las personas LGBT y a las mujeres por Dios si supieran como el trato que le dan a esas colectividades en Irán la perversión moral que vemos en muchos lugares y a esto agrégale que la gente en muchas por ejemplo universidades ya no va a buscar la verdad va a buscar narrativas yo creo que es esto no tengo ningún justificativo y yo considero que esto entonces súmale universidades narrativistas interseccionalidad antisemitismo y la tendencia de todo ser humano a ir a favor del que considero débil es todo un problemón no y aquí esto que estás diciendo de la debilidad ese es el juego que se ha planteado en las redes sociales hacerme la víctima porque eso funciona muy bien y genera muchísima empatía y resulta que ya sacando todo el ruido te voy a hacer una pregunta ya de periodista periodista y de humano a humano ¿cómo has vivido tú este conflicto allá? tú que estás en una de las zonas más peligrosas en este momento del planeta cuando hay un evento así yo Gabriel soy un robot trabajo de forma robótica el problema que hay es que mi hija está en el ejército y una de sus amigas fue secuestrada y la llevaron al interior de la franja de Gaza y mi hija viene y me dice se la llevaron y la secuestraron porque es bonita porque a las feas me dice ella las asesinaron en el lugar pero a las bonitas se la llevaron porque las van a violar y me dice no sé qué es mejor que te violen o que te asesinen jamás ese tipo de cosas no las tiene que pensar una niña de 19 años wow me dejaste la me dejaste la pero es la realidad o sea lo que ustedes ven aquí en esta entrevista es el retrato de la realidad que se vive en el mundo Gabriel Benzagal en directo desde Jerusalén un abrazo con toda la solidaridad gracias por haber estado con nosotros aquí hoy un abrazo gracias a ti